El régimen sandinista lanzó la convocatoria de un nuevo certamen de belleza oficial llamado Reinas Nicaragua, que busca reemplazar a la criminalizada organización Miss Nicaragua, antigua dueña de la franquicia de Miss Universo en el país. El nuevo certamen se anuncia cinco meses después del triunfo de la nicaragüense Sheinis Palacios como Miss Universo 2023, que desató un estallido de alegría en las calles del país que fue criminalizado por la dictadura. La persecución contra Miss Nicaragua terminó con el destierro de la familia Arguello Celeberti, antiguos dueños de la franquicia, y ha impedido el retorno al país de la reina de belleza, la primera en no volver a su patria tras el triunfo en el certamen más importante del mundo. Actualmente nadie es acreedor de la franquicia de Miss Universo en el país. El nuevo concurso oficial de belleza será tutelado por el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Juventud Sandinista, con el apoyo de las alcaldías del país y demás instituciones estatales. El Frente Sandinista en la Asamblea Nacional continúa restándole atribuciones, recursos y poderes a la Corte Suprema de Justicia a petición de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esta vez trasladando la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos conocida como DIRAC a la Procuraduría General de la República, bajo el control del Poder Ejecutivo. La DIRAC pasará a formar parte de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita a la Procuraduría General. Todos los recursos financieros y patrimoniales de la DIRAC pasarán a la Procuraduría General de la República. La Corte Suprema de Justicia también fue separada de la Comisión contra el Lavado de Activos y sustituida por el Comisionado General Horacio Rocha y el Viceministro del Interior Luis Cañas. En octubre de 2023, el registro público de la propiedad fue trasladado de la Corte a la Procuraduría y en enero de 2024 se eliminó el porcentaje del 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial. En el último trimestre de 2023, la dictadura ordenó un golpe policial en el Poder Judicial, que terminó con la expulsión de varios magistrados y el despido de más de 900 trabajadores de ese poder del Estado. Fuentes cercanas a la Corte aseguran que la dictadura pretende sustituir las funciones de la Corte por un Ministerio de Justicia adscrito a la Procuraduría General. Daniel Ortega reapareció en Caracas, Venezuela, después de 55 días ausente de las funciones públicas de su cargo. Ortega llegó a la capital venezolana la noche del martes 23 de abril para participar en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana y el Tratado de Comercio de los Pueblos. En su intervención pública atacó una vez más a Estados Unidos y tildó a los presidentes de Argentina y Ecuador de nazi fascistas. En lo que va de 2024, Ortega ha sido visto en dos actos oficiales. Primero el 21 de febrero, en ocasión de los 90 años del asesinato de Augusto C. Sandino, cuando aprovechó para mofarse de los nicaragüenses, a quienes desterró y despojó de su nacionalidad. Siete días después, el 28 de febrero, encabezó una breve reunión con el general ruso Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad del gobierno de Vladimir Putin. El régimen de Daniel Ortega entregó una gigantesca concesión minera de más de 36.600 hectáreas por los próximos 25 años en los municipios de Siuna y Mulukocú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. La concesión fue otorgada a la empresa Nicaragua Xinxin Linsen Mineral Group S.A. Según el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, el objetivo de la concesión es el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevo Vijagual. El ministerio aseguró que la empresa china cumplió con los requisitos catastrales de ley y cuenta con capacidad técnica y financiera para realizar las actividades mineras. También afirmó que se consultó al Consejo Regional de la Costa Caribe Norte. Sin embargo, hasta la fecha se desconocen los estudios de impacto ambiental del proyecto. La dictadura cerró la Embajada de Nicaragua en Corea del Sur alegando razones económicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano aseguró que Nicaragua mantendrá un embajador concurrente desde un tercer país y que la Embajada de Corea del Sur en Managua seguirá funcionando. La dictadura en Managua confirmó la cancelación del nombramiento de la embajadora Zenia Arce a través del diario oficial La Gaceta. Tras el cierre de la Embajada en Corea del Sur, opositores nicaragüenses advierten que Daniel Ortega podría profundizar una alianza con Corea del Norte. En diciembre de 2023, la dictadura nombró a Manuel Modesto Munguía como embajador extraordinario y plenipotenciario en Corea del Norte. El sacerdote Aurelio Bayardo López, becario de la parroquia El Sagrario, con sede en la Basílica Catedral de la Diosesis de León, salió al exilio el 19 de abril, sumándose a la creciente lista de clérigos forzados a abandonar el país en medio de un clima de persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El sacerdote tenía planeado realizar estudios fuera del país en una fecha posterior, pero adelantó su salida de forma inesperada. La Diosesis de León, que comprende los departamentos de León y Chinandega, ha sido una de las más afectadas por los ataques recientes del régimen. El obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, también es vigilado 24 horas, según denunció en redes sociales la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua una iglesia perseguida, en el que ha documentado cientos de agresiones a la Iglesia Católica desde 2018. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la dictadura de Daniel Ortega continúa su esquema de represión contra los nicaragüenses y opositores, a quienes persigue incluso en el exilio. Un informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023 elaborado por el Departamento de Estado, indica que el régimen en Nicaragua intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol, con fines políticamente motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba. Washington asegura que actualmente hay 69 nicaragüenses con notificaciones rojas de la Interpol, de los cuales 55 fueron requeridos por la dictadura. El informe además señala que algunos perseguidos políticos son vigilados por simpatizantes del Frente Sandinista que cruzaron la frontera con Costa Rica. Durante una visita a Madrid, España, el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco aseguró que Costa Rica y Nicaragua mantienen una magnífica relación de frontera. Sin embargo, denunció que no están de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión. Con Nicaragua tenemos una magnífica relación de frontera, donde ambos países interesa el correcto flujo migratorio, aduanero, control fitosanitario. Donde no estamos de acuerdo es en el sistema de protección de los derechos humanos y Costa Rica ha sido vocal. Nos preocupa por supuesto la situación en Nicaragua. El canciller costarricense precisó que al gobierno de su país también le preocupa la situación de Venezuela y Cuba, incluyendo diferencias importantes a nivel de política exterior regional. El Ministerio de Salud se atribuyó a la facultad de autorizar o no la realización de capacitaciones y congresos organizados por distribuidoras farmacéuticas, laboratorios y empresas de equipos médicos en Nicaragua. Una circular del MINSA indica que la Dirección General de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria será la encargada de recibir la información y solicitud de autorización de las capacitaciones para aprobarlas o rechazarlas. Estas deberán ser hechas con 30 días de anticipación. Las actividades que controlará el MINSA incluyen capacitaciones, lanzamientos de productos, congresos y actividades técnicas científicas, congresos nacionales e internacionales, y cualquier otra promoción de productos. Incluso las actividades médicas y privadas nacionales e internacionales que se desarrollen en Nicaragua y aquellas que sean en el extranjero e involucren al personal del Sistema Nacional de Salud Público y Privado.